Martes 31 de mayo del 2022 están ustedes en este, su canal favorito de Morrillo Moreno. Y recuerdan que hace muy poco, hace muy pero muy poquito tiempo, todos esos croqueteros, todos esos chairos, pejezombis, lacayos de López Obrador, cómo les encantaba decir que la pareja Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera eran una pantalla. Que eran una pareja presidencial de telenovela, que todo era un show, que todo estaba armado. Posteriormente salió el tema de Manuel Velasco, este integrante del Partido Verde y gobernador de Chiapas, que se terminó casando con la cantante y actriz Anaí. Y pues se decía, les encantaba decir a los chairos que esta pareja de Manuel Velasco y Anaí querían emular a la pareja presidencial de Peña Nieto y Angélica Rivera. Posteriormente Manuel Velasco del Partido Verde se pasa a apoyar a la 4T. Se pone a apoyar a López Obrador y de la noche a la mañana ya es un santo, ya es un pan de Dios. Lo corrupto se le quitó de la noche a la mañana, después de apoyar tanto y tanto tiempo al PRI, al PAN, a Peña Nieto, a MIT. Recordemos que apoyaron a MIT, pero bueno, ahora sí ya los chairos no dicen nada. Pero bueno, ahora quienes tienen esa pantalla, esa pareja de telenovela, pues es nada más y nada menos que Morena. Con este mequetrefe de Abraham Mendieta, un español, un extranjero que viene aquí a México a quererse entrometer en los asuntos que no le corresponden. La propia constitución de los Estados Unidos mexicanos nos dice claramente que está prohibido que los extranjeros se entrometan en asuntos políticos. Está prohibidísimo y este tipejo de Abraham Mendieta, este español, pues viene a querernos vender espejitos, ¿no? Emulando a todos esos españoles que nos conquistaron y tiene de novia a una diputada de Morena de nombre Andrea Chávez. Igual una populista demagoga que nada más propone puras cosas sin sentido. Es una López Obrador chiquita. Si ustedes ven sus videos, si ustedes ven cómo habla, si ustedes ven su discurso, escuchan su discurso, se darán cuenta que son las mismas palabras que usa López Obrador. No tienen estilo propio, tienen que estar copiándole a su máxima figura que es López Obrador. Y yo y esta pareja de telenovela de Abraham Mendieta y Andrea Chávez, pues cómo les encanta a los chairos estarlos alabando. Alaban a un extranjero, alaban a un español que no tiene que estarse metiendo, insisto, en asuntos políticos que no le corresponden. Le corresponden los de España, que se vaya allá a España, que se vaya a criticar al rey de España, a los políticos de España, que se vaya ahí a lamerle los zapatos a Pablo Iglesias, ese López Obrador español. Pero bueno, hoy, insisto, Morena tiene esa pareja de telenovela que nos quieren empezar a introducir al mercado. Si ustedes se ponen a ver las noticias, se ponen a ver los medios chayoteros, se podrán dar cuenta que Morena nos quiere entrometer, nos quiere meter poco a poco a esa pareja de telenovela de Abraham Mendieta y Andrea Chávez.